Música Francisca una semana más trayéndonos lo mejor de la Araucanía ¿Cómo estás Fran? Bien y tú Francis Muy bien, pues muy contentos Ambos contentos Estamos contentos Porque ¿sabes qué? Que encontré... Se vienen las fiestas patrias con todo Oiga, pero usted lo venía anunciando hace semanas Yo me acuerdo perfecto Y podemos mostrar y buscar los registros Donde adelantábamos Hacíamos spoilers de Vienen las fiestas patrias Prepárense Oye, llegó el viernes rápido también Sí, nos excedimos Nos estamos excediendo En el tiempo ¿Qué pasó? Mucha velocidad Y el cambio de hora ¿Te ha afectado o no te ha afectado? La verdad es que sí La verdad Sí, yo creo que me ha afectado un poquito Siendo, claro Ando un poco Todavía estoy en proceso de regulación Como el jet lag A mí me pasa bien Pero lo positivo es que empieza la mejor época del año El solcito Como siempre lo decimos Así que... Oiga, el solcito y todo Pero hace dos o tres días Una lluvia que hubo en la noche Que fue una... Se cae en el cielo El mundo se mueve y cambia Yo te debería estar acostumbrada Pero no nos aceptamos Que tengo medio bipolar ¿Ah? Medio cambiante En la mañana No sé, había cero grados El auto estaba escarchado Yo todavía tengo frío ¿Ves? Entonces No sé Esta dualidad grande Que hoy llegó la primavera Y todo Temperaturas así Al borde del bajo cero El auto congelado En la mañana Había una neblina Y sentía que estábamos en Londres Aunque no conozco en Londres Pero veo películas Se viene Se viene un viaje a la Londres Estaría bien Vamos a hacer el programa detallado Estaría bien Panoramas en Londres Eso, voy Oye, Fancy Ajá ¿Sabes qué? Estoy contenta Porque como te dije Hay muchos panoramas Hay cuecas La veo La vamos a ver Fondas Sí Así que Seleccionamos siempre Los mejores panoramas Para este 18 Excelente Así que va a estar imperdible En Temuco Vamos a hacer varios días De feriado Así que aprovechar Con la familia y los amigos De pasarlo bien De comer anticucho Ahí bailar En la cueca Mi baile Que está pendiente Y no voy a bailar Oiga, está pendiente Pero empecemos entonces con eso Porque las cuecas Llegan a la región de la Araucanía Llegan hace rato ya A la actividad de colegio y todo Pero hay algo muy específico En dónde, cuándo, cómo Así es, Francis Porque se viene el evento Cuecas a toda máquina Esta actividad nos trae música Y bailes tradicionales Va a estar imperdible Va a ser en el Museo Ferroviario Pablo Neruda Un espacio acogedor Muy familiar también Así que Único en el país Único en el país Así es Va a ser este domingo 15 de septiembre A partir de las 2 de la tarde Un panorama completamente gratis Francis Con comida típica Música Folclor Así que ahí va a estar Un evento bien entretenido Para zapatear Y pasarlo bien Con las cuecas a toda máquina Ese nombre dice mucho Porque toda máquina Es como Con todo Son muy chilenos Son muy chilenos Para ponernos Hombre Eso está bueno Oiga El panorama es gratuito Las cuecas son gratis Pero me imagino Que la comida Los juveniles Y todas esas cosas Ahora hay que pagarlo Así que tampoco es que vaya Con el tenedor Con el cuchillo Y ojo Sí, ahí están de comida Así que Bueno, ¿quién sabe una degustación Grata y no sorprende? No sabemos Eso puede ser Así que vamos a estar atentos Ayer que pase con ese panorama Que va a ser este 15 Domingo 15 de septiembre Donde comienza ya la semana De las fiestas patrias En Temunco Vaya, vaya Vaya, vaya Que se vienen días y días Vaya, vaya Oye, y se viene también Un panorama Pasemos al segundo Porque estoy ansiosa De darlos todos Se viene la celebración De fiestas patrias En labranza ¿No se quiere celebrar? Ya que está apurada Con todos estos panoramas Sí, la verdad es que sí Mira, día viernes Ya estoy De parada para el 18 Esta celebración ¿Vuelas? Sí, con todo Con el festillito y todo Así que Va a ser mañana Sábado 14 de septiembre En labranza A partir de las 5 de la tarde De Francis En el gimnasio municipal De labranza Este panorama Nos trae Música folclórica Nos trae bailes tradicionales Y un ambiente festivo Que va a estar Imperdible Completamente grande Excelente Qué mejor Sí, bien Porque ya Este fin de semana Son los preparativos Hoy estamos gastando En carne Para pagar un programa Es gratis Por cierto 3 de 18 Sí, absolutamente Hay muchas, muchas actividades Durante todos estos días Y siguen y siguen Las fiestas Porque yo veo en la pauta Y todo es fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Oye, sí Cuénteme más Mira, del panorama De labranza Pasamos al panorama En el parque Y se cautina Un parque a todo esto Grande, bonito Muchos espacios verdes Para disfrutar Así que Va a estar buenísima Buenísimo este panorama Que va a ser Se va a celebrar Las fiestas patrias En el parque Isla Cautín Francis El martes 17 O la gente en su casa Anote Martes 17 Y jueves 18 de septiembre Desde las 2 de la tarde Este tempranito ahí Viva Ojalá que el tiempo Nos acompañe Este sur tan cambiante Y dijeron que se viene yo No, no me diga eso No digamos eso En los panoramas Mejor si cada uno Quiere saber cómo va a estar En el tiempo Vea su teléfono Consulta Nosotros nos vamos Si, déjenlo a la suerte Si, déjenlo a la suerte Tampoco quiero ver el tiempo Porque a veces cambia el día antes Así que no me quiero poner triste antes Francisca, el frizz Por Dios El frizz Por Dios No, Dios No, ese día tengo que No me puede poner Ni outfit nada Antes muerte Sí, ya por Dios santo El frizz La humedad Todo eso Para las mentiras Yo sé que es un tema La idea es celebrar Estas fiestas patrias Con actitud Con actitud ¿Cierto? Claro, absolutamente Que siempre viene De púdol Oye, si viene este programa Que va a ser En el Parque Isla Cautil Francis Completamente gratis también Yo siempre selecciono Panoramas gratuitos Ojo ahí Música en vivo Bailes tradicionales Una variedad De actividades Para todas las edades Concursos Música Gastronomía Va a estar buenísimo Y se viene Esto lo dejé para señalar Porque es una gran noticia Y a todos les va a encantar Porque se van a presentar Grandes exponentes nacionales Como Daniel Muñoz Y los Marujos Y los Camiruadas Que va a estar buenísimo Parque Isla Cautil En el Parque Isla Cautil 17 y 18 Muy, muy, muy bonito panorama Muy entretenido Además un espacio muy grande Amplio para que vayan Todos los que quieran ir Hay espacio para todos Así es Así que un gran panorama Para disfrutar en familia Con los amigos Que se viene este 17 y 18 de septiembre Una semana Excelente Imperdible Francis Que también se suma A esta semana El desfile por las glories Del ejército Ah claro Como el tradicional desfile Que se hace En la Si no me equivoco En la Plaza Verde Exacto En la Plaza Aníbal Pinto Exacto A los niños les gusta mucho esto Ver el desfile Ver el equipamiento Y los autos Los bomberos Los militares También los militares Exacto Una presentación interesante Para ir a este desfile Por las flores del ejército Ya lo saben 17 entonces Ahí tenemos algo para variar también Para variar No todo es fiesta Estar ahí paraditos Viendo un desfile Oiga pero aquí La reina madre Soy yo También Francis Pero me refería a la música La reina del mes de septiembre ¿Cuál es? Si la cuica Que duda cabe Que duda cabe Francis Porque todos lo sabes Dime cuando es el día Nacional de la cueca Mire Lo sé Pero para eso está usted aquí Para que nos sorprenda Siempre con buenos días El 17 Francis El 17 de septiembre Es el día nacional de la cueca Que se va a celebrar Desde las 2 de la tarde En el gimnasio Municipal Bernardo Higgins De Temuco Un panorama completamente gratis Para toda la familia Donde se van a presentar Diversas agrupaciones de cueca Entonces La propuesta es Porque usted está armando El panorama completo El 17 Al mediodía El desfile Plaza de armas Camina 3, 4 cuadras En Temuco Y a las 2 de la tarde Se va directo Al gimnasio Bernardo Higgins Se va almorzadito Se va almorzadito A bailar cueca A bajar la comida Y bailando Sí, está bueno eso Muy cerquita Muy entretenido también Hay panoramas Y después de eso Se va al parque Cautil Porque también va a estar ahí Con actividades O a la abranza Sí, o a la abranza Elija usted Bueno, hay muchas actividades Pero ya Si eso le parece poco Usted tiene aún más Que contarme Sí, todavía queda Francis Este es el último panorama Que hay que para el final Porque yo creo que voy a ir a este Metin Camero Muy bien Sí, bien Francisco Javier La semana De las tradiciones chilenas En la SOS Esta es una fiesta Que también Muy requerida por muchos Esperada por otros tantos Y es una actividad que además Brinda seguridad Entretención Hay mucha entretención En torno a esto Exacto ¿De qué se trata? Y sabes qué Va a ser una celebración De varios días Porque comienza el 17 Hasta el 22 de septiembre Así que la SOFO Se viene con todo Muchos días De actividades Desde las 11 de la mañana Uno se levanta ahí Y después Va a celebrar ahí Excesivo No hay bolsillo Ni guinaldo Ni nada Ni estómago Que aguante tantos días Exacto Pero este 18 Hay que celebrar La tontora Así que Quizá yo esté los 6 días ahí ¿Qué usted sabe? Si usted quiere ver A Francisca En directo Maravillarse Con los encantos De la Fran Vaya entonces A la SOS Porque probablemente La encuentre todos los días allá Sí Eso linda en las fondas Mira al niño Que disfrutan Se pasa bien Se toman unos Terremotos Y sabes Si viene Gastronomía En la SOFO Música Bailes Concursos Actividades Juegos Para todas las edades También Yo fue con las entradas Porque los adultos Pagan 4 mil pesos Niños Mil pesos Me gustaría ser niña Adulto mayor Dos mil pesos Tiene espíritu Por supuesto El espíritu Lo tiene Sí Es Peter Pan Ya todos Bueno Si no lo saben El parque La SOFO Está ubicada en el Rudecindo Ortega Sí Acceso norte De la ciudad De Temuco Antes de entrar Antes de encontrarse Con la católica Se encuentra con la SOFO Parle El parque Charles Caminondo Donde se hace La típica tradicional SOFO Así que todos Bienvenidos Montones de panoramas Fran Todos relacionados Con nuestro mes Patrio Con la celebración De fiestas patrias Mucha fiesta Mucho baile Mucha cueca Mucha celebración Mucho bailoteo Sí Bastante entretenido Fran Espero que lo pase bien Cuídese Tú también Pásalo bien Cuídate Y si manejas Ya sabes Siempre Pase las llaves Usted también Si maneja No lo haga Porque primero No tiene licencia No tomó Y se va a tomar un terremoto Hágalo con cuidado Y no se suba nunca Porque eso también Es una presión social Nunca se suba A un auto De alguien Que vaya con trago Porque dice No, si vamos aquí nomás No, si usted va De acompañante No lo haga Porque esa presión También va a servir O puede servir Para que esa persona Lo piense mejor Y llame un Uber Un taxi O lo que sea O sigue en la casa Vale Así que ya lo saben Esos panoramas Para disfrutar A cuidarse En Fiestas Patrias Pásenlo bien Disfrute Y ya nos vemos El próximo viernes Con más Panoramil Nos vemos la próxima semana Se viene el receso Así que vamos a estar contándole Todas las dudas Por ti Sí, ya nos vamos a encontrar En primavera prácticamente Fran, pásenlo lindo No cuídense Y ustedes en la casa También Nos vamos al corte ¿Les gusta el club? Nos vamos a despedir Con música Me gusta mucho el club ¿Les gusta el club? Mire, aunque usted Como que nació Cuando nació la banda El club En definitiva Por mí 97, 98 Por ahí Sí Nacieron efectivamente En esa época Ya en 99 Se hicieron conocidos En comienzos de los 2000 Estuvieron en México Y hoy día Como que se revitalizaron Fíjese El club Pasa a ser una banda Como de culto Es una banda Como kitsch Tiene buenas canciones Tiene buenas canciones Y una de esas Es la que vamos a escuchar A continuación Esto se llama Mi destino Del año 2003 Mi destino es Eso Te canta Muy bien Seguimos en 18 Ya Muy bien Vamos con un grupo entonces Nos despedimos Que estén muy buenas Hasta el próximo capítulo De Pauta Abierta Chao, Fran Chao, Francis Cuídate Subtitulado por Jnkoil